Y el candidato Iván Duque fue el único que estuvo hoy por fuera de Bogotá, visitó Cali, donde se estuvo un encuentro con grupos cristianos. Sobre el mediodía llegó el candidato a las instalaciones de la iglesia a las vallas de Cali, donde lo esperaba la comunidad cristiana. Este no es un proyecto personal, este no es un proyecto vanidoso, este es un proyecto colectivo, motivado y orientado por hacer de Colombia un país de legalidad, emprendimiento y equidad. Allí centró su discurso y sus propuestas sobre la familia y la infancia, temas centrales para la comunidad cristiana. Y por eso también me la voy a jugar promoviendo la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores en todo el territorio nacional.